Vamos a pasar al próximo look, que es una amiga de Matilde Blanca. Es Pilo Smith, mi amiga Pilo Smith. ¡Qué figura! N. Pellegrini también. Escuchen esto. Está con un paso afuera de Telefe. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La traes acá. Pero la vi hoy en Telefe. La traes acá. Y que venga para acá. Está ahí. Pero estuvo en la apertura de la casa. La vi hoy. Haciendo las notas. O sea, solo les digo. Pero está ahí el hermano. Está tensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No puedo ampliarse. Se me escapó. Ay, qué distraído. Bueno, la verdad tengo que decir que está muy bien. Bien, bien, Matilde. Está bien. Está bien. O sea, no vamos a decir está mal cuando el vestido la favorece. Está bien el escote. Está bien el color. La carterita no hacía falta y los aros son bastante siniestros. Pero, a ver. Igual está bien. Una pregunta te hago con la mano al corazón. ¿Te gusta el vestido? El vestido está correcto. El vestido está bien. Parece horrible. El vestido está bien. Es un color de verano. No, le queda muy bien. Seguimos con la copia de otro vestido, de otro diseñador. Es medio ingrato también este tiempo para los vestidos. Pero, pero está, no, pero le queda bien, le queda bien. Pero no está buena la cartera, aunque es un color, que es pariente, es un color análogo. Es medio ingrato. Pues, ¡ahora! Es medio ingrato. Es medio ingrato. Gracias.